¿Cómo? Porque no sé si Cristina tiene previsto ir a la manifestación del domingo. Hombre, claro que voy, no van los policías al Congreso también todos a manifestarse y demás. Yo sí voy a ir. Y si me cojo un crono... ¿Tienes alguna preocupación? Porque la gente puede decir... Yo tengo alguna persona que me ha preguntado, oye, ¿la manifestación es segura? Claro, ¿es segura o no es segura? Hombre, no va a ser segura porque no es segura ni la calle. Sí, cuanto más gente esté junta, más riesgo puede haber. Pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Entonces, yo iré y como van otros, porque me parece que celebrar esto es mucho más que afrontarme al virus. Si ya he estado en la Gomera, he estado y tal, y me preocupaba lo de... ¿Por qué es importante? Aquí, y que viene el 8 de marzo, hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo, o de verdad vamos... ¿Cómo que hemos tenido? Hemos tenido. ¿Hemos tenido? Y tenemos. Pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso, y más nocivo, y más desigual que el propio coronavirus, y por lo tanto, os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Cristina va a ir sin mascarilla, la mayoría van a ir sin mascarilla. Con unos nuditos, y vamos.